¿Era por aquí? No, por aquí no era, a ver Ah, por aquí, por esta puerta Esta gran con puerta, pues venga, a ver a donde lleva esto Esto lleva otra vez a la zona de gravedad cero, si hemos estado antes A ver Pero, supongo que esta será zona nueva, porque no sé si... No, es que es imposible, por aquí empezamos pasado Ah, sí, sí, sí hemos pasado, vale A ver, por aquí Nos traen algo, ¿qué es esto? Un bote de aire, no se puede llevar A ver Nos traen cajas, nos traen... Botiquines, nos traen munición, joder Casi que prefiero estar así, sin aire Entrando en zona de gravedad cero Gravedad cero, vale, a ver Vale, para abajo supongo que no se podrá ir, ¿verdad? Bueno A ver A ver A ver, que nos están atacando Venga, muérete Joder Vale, Isaac Aguanta, aguanta un poco, tío A ver, a ver, a ver A ver Vamos, vamos, vamos Sal, sal Que te me ahogas, tío, aquí en medio Hostias Hostias Vamos, puerta Vamos, ábrete Joder Vale Vale, ¿qué ha sido eso? A ver, a ver, a ver Que ha sido esto, tío Joder ¿A quién estaban matando ahí? Dios mío Qué sufrimiento A ver Bueno, esto es zona nueva Vale, pues Vamos a investigar más A ver, ¿por qué andas así, Isaac? Parece que Te estás cagando, hijo Vale, vaya vuelta más tonta hemos dado Bueno Bueno, es que esto está pegajoso Está Lo que sea esto lo que estamos pisando No sé lo que es Bueno Pues nada Abajo A ver, ¿esto qué es? Botiquín pequeño Botiquín pequeño, nada Ahí hemos cogido La chapita esta Para comprar el El diagrama de Medianoregis ¿Qué es esto? Botiquín mediano ¿Por qué se llama así? Medianoregis Vaya nombre, tío Bueno Pues nada Ya podemos comprar En cuanto alcancemos un almacén Pues ese botiquín El mediano Muy bien A ver Más vueltas Venga ya, tío A ver A ver, a ver A ver Que nos están escupiendo algo aquí Joder, qué mal rollo, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hostia, hostia Bueno, bueno No, tío Esos bichos no Os odio Joder de puta A ver, Isaac Vamos Baja, baja A ver, a ver Aquí están, aquí están, aquí están Vamos Al infierno Bichejos A ver Esta puerta está bloqueada Y se necesita un nodo de energía Muy bien Pues venga Si intentarlo Utilizamos Vale, a ver Que esconde esto Oh, cuántas cosas A ver Tenemos aquí Pasta Munición de Otro diagrama De munición de cuchillas de sierra Supongo que esto será La munición de la La sierra trituradora Bueno Pero no hay espacio Es que aquí hay muchas cosas Tío Y ninguna se puede coger Vale Vamos a hacer una cosa A ver Dado que Bueno, aquí supongo Se podrá volver Y todo esto No desaparecerá Pues Vamos a A ver un momento Espérate Nada Bueno Vamos a coger Este diagrama Venga Vale Y ahora todo esto Pues supongo que se quedará aquí Porque no hay más Más formas de Liberar espacio Bueno Si hubiese aquí cerca Un almacén Pues sería Cojonudo Oigan Pero va a ser que no Que no hay nada Pues venga Ahora que Hostia Vamos Eso es Venga Que te parta la puerta En dos ¿Te ha partido? Ah pues si Hostia A ver Necesito urgentemente Una carga de estabilizador ¿Dónde coño está? Ah mira Perfecto Muy bien Vale ¿Qué ha escondido esta caja? Ha escondido un bicho dentro Hemos pisado algo No sé qué Joder A ver Vamos A ver A ver A ver A ver Que por aquí veo algo Veo algo Veo bichos Pues venga Venid para acá Vamos Pasad Venga Que lo estás deseando Vamos Pata cuerpo Mierda Esa munición Joder Venga tío Muérete No me compliques La vida Hostia Una cabeza Una cabeza No Una extremidad Diría yo Pues venga Ahí se queda la extremidad A ver Nada La única puerta Por la que se puede Seguir por aquí Venga A ver Joder Vaya Hay visita Tenemos visita Aquí dentro A ver como Solicinamos esto Vamos Isaac Tú puedes Venga Venga Vamos Venid A ver A ver Como andáis Sin patas Ah mira Una pezuña Pues espérate Te voy a tirar Vamos Si sales Te corto Con esto Tomar Tomar Un regalito A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tío ¿Dónde estás? No te escondas Joder Pues nada La mierda De la pezuña A ver A ver A ver A ver Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Vamos Eh Quieto 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 ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Ah aquí está Vamos Muérete A ver A ver A ver Que esto no ha acabado Esto no ha acabado Señores Aquí viene otro Un gordo Tío Hostia Vamos No tío ¿Qué coño me sueltas? Estos bichos no Joder Así que la culpa De la primera muerte Que tuvimos Fue Por su culpa Bicho cabrón Vamos Te voy a desinflar A balazo Hijo de puta Tío ¿Qué me sueltas? Tus carnes Que asco No quiero eso Eso seguro que no se vende Vamos bichito Venga Tú puedes Ánimo Venga ya tío ¿Cómo puedes darle la vuelta A tu compadre? Fuera Vale ¿Qué es esto? Son el conductor de oro Bueno No está mal Vale A ver ¿Dónde narices está el almacén? Quiero el almacén Para descargar cosas Si no Imposible Coger nada más Imposible Oigan A ver Otro nodo ¿Verdad? Sí Vale A ver Por aquí nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Más de lo mismo Por aquí tenemos un cajón de estos Pues venga A abrirlo Nada Imposible Joder Es que No me puedo creer Que esté tan Lejos el almacén De verdad A ver Pues venga Vamos a activar esto ¿Esto qué es? Activar Iniciar secuencia del motor Pues sí Secuencia de inición Activada Estudi Esto va a despegar En cuanto menos Lo esperemos Vale Vienen bichos Vienen Vale Vamos Isaac Vamos 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 Dios ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? De uno en uno Por Dios Vale Avariciosos de mierda ¿Qué me escupes? Tío Qué asco Joder 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 Pero qué demonios No, que no, que no Vamos, vamos, vamos Que no vais a cogerme Vamos Joder puta Con esa velocidad Se me coge Ah, botiquín, botiquín Pilla, pilla Corre Venga 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 La mierda Ya Guatío No se puede coger Nada de lo que nos sueltan Venga Es que es una pena Que todo esto se quede Por aquí Suelto Vamos a ver Vamos a quitar esto Venga Por ejemplo El botiquín Este El bote De aire mediano Y vamos a coger Aunque sea munición De De qué A ver Esto que es Del lanzallamas Vale, sí Vamos a coger esto Porque esto Después se puede liberar También Recargando el lanzallamas A ver Isaac Coge esto Hijo mío Ahora A ver Vale Perfecto Muy bien Ahora Vamos a pillar esto La munición Del Del cañón este Vale, hemos cogido la otra Joder El bote de aire Que no quiero esto Quiero esto, tío Otra vez Pero qué coño haces Isaac Ahora A ver Nos queda un hueco No Pues nada A ver Motores Motores preparados Confirme No sé qué Pues sí Motores activados Vale ¿Y ahora qué? Despegamos Señores Despegamos Bueno Bueno, bueno Vámonos de aquí Que hasta va a flotar En cualquier momento Joder Qué asusto Puto negro En línea Y funcionando Por fin Buenas noticias Ven monorailes del puente Isaac Colocaré la nave De nuevo En una órbita Espera, espera Aún no estamos a salvo El sistema de defensa Contra asteroides Está desactivado Cuando subamos La nave tendrá que atravesar Un campo de escombros Del propio planeta Nos harán pedazos A menos que lo reinicies Maldita sea Empezaré a trabajar en ello Desde aquí Isaac, reúnete conmigo En el puente Aquí serás más útil que yo El puente Vale Es curioso que Joder Cuando estás concentrado Esperando que te salgan bichos Es que ya Te asusta cualquier cosa Me ha asustado ahí el negro ese Cuando ha salido El panel Y ha sido curioso La verdad Vale, bueno Tenemos que ir al puente otra vez Pues venga A ver Isaac ¿Qué haces? Dijo Estás torpe hoy, eh No quiero guardar Si ya he guardado A ver ¿Y esto dónde lleva? Por aquí Ah sí Por aquí es por donde hemos venido antes ¿Verdad? Sí ¿Sí o no? Vamos a ver ¿Me da a mí que sí? Que por aquí hemos venido antes Sí Bueno Pues nada A ver Por aquí había algo Yo ¡Suscríbete! Vale, para eso me llamas, zorra ¡Échame un cable o algo! A ver, vale, hemos vuelto donde antes Perfecto, y aquí está el almacén Un poco lejos, pero bueno, por fin lo hemos tocado Pues venga, a ver, hostias Hostias A ver, por favor, que voy a comprar cosas, no me interrumpáis Que vosotros no podéis comprar cosas, tío ¿Dónde sabéis tú? Vamos, hombre, tío A ver, dejadme tranquilo un rato A ver, tenemos aquí, bueno, unas cuantas cosas Botiquín mediano para comprar, vale Las cuchillas de sierra Y, bueno, a ver Y un traje Es lo que nos hace falta, precisamente Un traje nuevo, para Para que haya más espacios A ver Esto, por ejemplo, fuera Vale ¿Qué más? A ver Vale, un botiquín pequeño, por ejemplo Como tenemos tres Vamos a mover uno A la caja fuerte Bien A ver, ¿qué más? De armas, por supuesto, ninguna de las cuatro que tenemos Así que yo creo que así Está bien la cosa Vale, a ver Pues como nos sobra pasta Vamos a comprar Dos nodos Venga, uno y dos Muy bien A ver Vale, ahora sí Tenemos cuatro espacios Pues venga Vamos a usar botiquines Y si acaso Vamos a comprar más munición A ver Munición de esta, por ejemplo Que es la que más El arma que más estamos usando Vale A ver, el botiquín ¿El pequeño cuánto cuesta? Dos mil Pues dos Venga Bien serviditos De botiquines y de munición Muy bien Vale Perfecto Pues ahora sí Sigamos ¡Gracias!